Buenos días a todos, bueno, gracias a todos por venir a un año más, el 25 de abril a la ermita de Santa Fe de Palazuelos. Quería dar las gracias a todos los vecinos de Albelda, Alberite, Clavijo, La Unión, Enalda, a todos los que han participado tan cariñosamente en la recolecta de estos céntimos para poder fundir la campana que ahora mismo está sonando. Bueno, pues sí, por parte del Ayuntamiento, gracias de corazón a todo el mundo, de verdad, estamos muy contentos. La campana vuelve a repicar en nuestra ermita, que es como debería de haber sido siempre, y poco más. Gracias a todos por subir, que paséis un bonito día, y le voy a ceder la palabra al señor párroco para que bendiga nuestra campana y que pasemos un buen día y unas buenas fiestas. La verdad que es para nosotros un día de gran alegría, porque esta ermita desde hoy tiene una nueva campana, hecha que nos da la ocasión de bendecir a Dios con esta celebración. Las campanas están, en cierto modo, relacionadas con la vida del pueblo de Dios. Su toque, en efecto, nos señala los momentos de la oración. Reúne al pueblo para las celebraciones litúrgicas y advierte a los sueles cuando se produce algún suceso importante, que es motivo de alegría. Como este día de San Marcos en esta ermita de San José de Palacelo, donde nos juntamos todo el pueblo para compartir este día de devoción a San Marcos y también de fraternidad. que la voz de Cristo, que suena en las campanas, nos reina también a nosotros. Oh Dios, ya en los orígenes del mundo, resonan los oídos del hombre, invitándole a la participación de la vida divina, enseñándole cosas inefables y saludables. Oh Dios, que ordenes a Moisés, tu servidor, que emplea en la trompeta de plata, para rendir al pueblo. Oh Dios, que permites a tu lesa utilizar campanas de Renzo, que invitan a tu pueblo a la oración. Bendice esta nueva campana. Y haz que todos tus hijos, al oír su toque y su voz, eleven a ti sus corazones, compartiendo las alegrías y las penas de los hermanos. Vayan con propietud a la iglesia, y nos sentan a Cristo presente. Escuchen tus palabras y te expongan tus deseos. Por Jesucristo nuestro Señor, pues que siga tocando durante todo el día, pero que nos transmita la alegría de esta fiesta de San Marcos. A las veces comenzaremos la misa adentro. Gracias. 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 En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Gracias. La vuelvo a sacar y metemos la otra. Gracias. 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 Segundo puesto. 50 euros. Amiguísimo. Hola. Ale feliz. ¿Dónde está? Amiguísimo. Alejandro, es el tuyo. Me cago en la leche, que no lo sabes. Sí, sí, es el nuestro. Es el segundo. Sí, es el nuestro. Venga, el primer puesto. El primero. ¿Dónde está? Amiguos borrán, tú no tienes que dar el otro. ¡Ahhh! 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 Gracias por ver el video.